Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar viendo este video, no más, de Cómplices Sin Rumbo. Y pues bueno, ahora les tenemos una nueva sección llamada Mensajeros de Fe. Y pues tenemos el gran honor y placer de estar con una gran mujer, ella es Karina Moreno. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, gracias por estar aquí. No, pues a ti gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de visitarte. Cuéntanos un poquito de ti, Karina, me gustaría que la gente supiera quién eres. Bueno, pues hoy, mi nombre es Karina Moreno, tengo 37 años de edad, soy comunicóloga de profesión, estudié la carrera de comunicación en la Universidad de León, ahí en Plante de Paraísos. Y estudié también relaciones públicas, ya después de eso, bueno, pues también estuve trabajando en medios de comunicación, que estuve unos 10 años aproximadamente. Y bueno, soy mamá, también soy casada, tengo a mi esposo, a mi nena, que acaba de cumplir 4 años, entonces bueno, ya se imaginarán, con todo lo que se vive ahorita en este tiempo. Y bueno, recientemente, hace recién 4 años, de un tiempo para acá, pues me dediqué al estilismo. Ahorita justamente estamos aquí en mi salón, entonces que está recién estrenado, es nuevecito de paquete, y me dedico al estilismo y a cambiar la imagen, pues de toda la que se deje, ¿no? Ahora sí que me dedico a promoverlo, sobre todo el cambio, pero sobre todo lo que me gusta es que cuando vengan a este lugar, bueno, pues se sientan bien, ¿no? O sea, que se sientan bien sentidas, que se sientan bien. Entonces, pues, nada más, ¿no? Pues bueno, yo les platico un poquito de cómo conocí a Kari, como ella lo dice, a mí ya me tocó conocerla en la parte de la belleza, recuerdo que yo, no incluso consciente a sus clientas, también a sus proveedoras. Yo fui una proveedora de ella, cuando yo la conozco, pues, desde un principio, tú sabes, ¿no? Cuando uno llega con la persona, sabes, sientes la vibra, y no, o sea, desde que te vi dije, guau, me caíste súper bien. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Nos dimos el teléfono, después la agregué a Facebook, y en una de esas yo me doy cuenta, ¿verdad? O sea, que ella fue locutora de una estación muy conocida aquí en León, bueno, y a nivel, ¿qué será? Nacional. Y yo, cuando iba a la preparatoria, siempre escuchaba esa estación, y siempre me aparecía Karina Moreno, Karina Moreno. Entonces, cuando veo un comentario que ella dice, es que yo estuve, yo fui, ah, estuve grabando, estuviste grabando una parte leyendo, y no, pues, la locución y todo. Dije, no puede ser, es Karina Moreno, o sea, ¿cómo es destino? No, míjate, yo la conocía por el ramo de la belleza, ya te conocí yo por ese lado, y yo te escuchaba, entonces dije, ¿qué le iba a decir? Pero sí, efectivamente, es muy padre ver los logros que ha hecho esta mujer, realmente, los años que la avalan en la comunicación, y ahora en el estilismo, y crean, ¿me hacen los trabajos? Pues, miren a ella. O sea, toda la imagen, toda la imagen. Y, pues, bueno, ahora sí que, ahora nos toca tener este, este tema, que como mensajera de fe, pues, yo te puse a ti, luego los ojos, Karina, y yo dije, no, vámonos con Karina, porque ella, este, pasó por una batalla muy fuerte, pero, gracias a Dios, aquí estamos, entonces, me gustaría a mí platicar contigo de ese tema. O sea, Karina, este, pues, antes que nada, bueno, esperé que nos compartieras, ¿cómo, cómo te diste cuenta de esta batalla que ibas a empezar a tener? Ok. Bueno, pues, a grandes rasgos, digo, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pero, a grandes rasgos, y para los que no me conocen, porque yo mi historia la hice pública, o sea, yo mis redes sociales siempre las he utilizado en pro, o sea, en pro, en beneficio, en lo positivo, a mí no me van a ver jamás poner, este, no, choqué, me chocaron, o sea, cosas así, no, o sea, cosas negativas, la verdad es que, si, yo cuando estuve trabajando en medios, me acuerdo que uno de mis directores artísticos me decía, cuando tú tienes un micrófono y tienes la oportunidad de llegar a muchas personas, lo que tienes que hacer siempre es cuidar y ser muy responsable de lo que dices, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que me escuchaban señoritas, muy jovencitas, de hecho, me tocó reconciliar mamás, hijas, y papás con hijos, o sea, de que no, se fue de la casa, no sé qué, llámale, o sea, dale un mensaje en radio, no sé qué, o sea, cosas así, entonces, yo decía, imagínate si yo le digo a esta persona, no, no inventes, o sea, la vida no vale nada, tírate el cuate, o sea, lo va a hacer, es de muchísimo cuidado y de mucha responsabilidad. Entonces, cuando yo vi toda la potencia que tiene una red social, entonces dije, no, tengo que hacerlo, pues, público para que la gente también sepa, y sobre todo porque de repente, bueno, a mí me dio cáncer de mama, no hemos dicho cuál es la batalla, o sea, yo, este, padecí cáncer de mama, se me diagnosticó el año pasado, prácticamente, cómo me di cuenta, autoexploración, o sea, es impresionante cómo tú solo puedes salvar tu vida, o sea, es impresionante. En el momento en el que me doy cuenta, para esto, yo estaba ya trabajando en el estilismo, y la verdad es que, bendito Dios, desde que estuve ya trabajando en esto, pues Dios me ha dado gracia con la gente, con las clientas, entonces empecé a tener mucho trabajo, empecé a tener como, o sea, de no tener ninguna clienta, o de cuando entré a un salón, a donde inicié, que fue el Estilistas, y que no tenía absolutamente nada, y que, por ejemplo, llegaba y estaba solo el salón, y yo me ponía a hacer videos de, miren, conozcan mi trabajo, y cosas así, de no tener ni una, y que, de hecho, tuve que pagar para trabajar, ¿por qué? Porque a veces yo gasté 320 pesos de gasolina, y ese día gané 20 pesos de un planchado, o sea, de tener como auxiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente, pues necesitaba como jalar, ¿no? Y empezaba a hacer videos, y tutoriales, y demás, entonces empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, empezaron a ver el trabajo, y les gustó, entonces ya de ahí, ya, cuando ya se sienta una clienta conmigo, yo digo, no, de aquí no te me vas, o sea, yo te hago, y no nada más les hago una cosa, por ejemplo, ahorita, una clienta, ¿no? Dice, yo quiero mi corte, le digo, pues también el case, ¿no? Una vez, o sea, o sea, porque, pero me gusta porque es aprovechar, la oferta y la demanda, o sea, porque yo tengo clienta, o sea, yo venía al salón, y también me la pasaba, y donde yo entré a trabajar, yo ahí, yo era clienta, ¿no? Entonces estaba padrísimo. Pero, precisamente, empezaba a tener, ojo, para que también vean esto, o sea, no es nada más que trabajes, y que ganes dinero, digo, que tampoco es como mucho, pero es un equilibrio, porque de tanto trabajo, ni siquiera iba al médico, o sea, no iba al médico, a mí ya me empezaba a hormiguiar el ojito, y entonces en eso, este, yo empecé a sentirme rara, o sea, yo ya me hacía autoexploración desde siempre, o sea, siempre me había estado cuidando, o cuando ya tuve noción, o en TV4, que es donde trabajé, llegaron unas chavas para hacer, este, una entrevista, una es médico, y nos explicaron cómo se siente una bolita, o cómo se siente un tumor, nos llevaron una mama tal cual de plástico, y yo me acuerdo que la toqué, y yo me acuerdo, dije, no, es que yo siento esa bolita que yo sentí, en ese silicón, la siento, pero no iba al doctor, no iba al médico, hasta cuando avanza el tiempo, y fue noviembre del año antepasado, cuando yo dije, no, me siento una bolita, entonces no pasó nada, pasó diciembre y tal, hasta ahora, hace, estamos hablando de mayo, abril, en abril fue cuando, 17 de abril fue cuando me enteré, del año pasado, del 2019, entonces, ahí te va, estaba yo, este, era un sábado, me acuerdo que mi niña estaba teniendo vómito, porque hasta eso, me hablaron, me dijeron, es que tiene vómito, y yo, ay no, o sea, de ese estrés, que las mamás no van a entender, me dio un ataque de ansiedad, las chavas con las que trabajé, no se dieron cuenta, pero yo tenía un ataque de ansiedad, me metí al baño, y dije, ya me quiero ir, ya, y sentía esa presión, ese estrés, porque, ojo, lo digo, porque seguramente hay gente que está viviendo eso, o sea, hay gente que ahorita nos está viendo, y que viven estresadas, y ni siquiera se dan el tiempo de atenderse, o de hacer, a ver, espera, un respiro, porque puedo, o sea, tus emociones, si no las canalizas, tu cuerpo las va a sacar, y a mí me pasó, entonces, en ese momento, que me da ese ataque de ansiedad, al domingo, como yo estaba deteniendo mi ojito, fui con una doctora, y le dije, no, pues inyectame, ve yo recta, ¿no? Entonces, me inyecta, y me dijo, te tocó un día sí, un día no, un día sí, un día no, son las tres vitaminas, ¿no? Entonces, no me tocaba el lunes, me tocaba el martes, el martes choqué, y, o sea, sí, o sea, fue una semana fea, chocó, y entonces, en el momento en el que llego con la doctora, le digo, pues es que me venía a inyectar, doctora, y dice, es que estás muy estresada, cálmate, yo es que tengo mucho trabajo, y no sé qué, y las malpasadas, y no comes bien, y a tus horas, ¿no? Y dije, bueno, entonces, al otro día, y ahí fue cuando yo le comenté a ella, y le dije, oye, ¿sabes qué? He sentido una bolita, pues revísate. Me dio una orden para revisarme en un laboratorio, y prácticamente fue la confirmación. Fuimos con, en el, al, ¿cómo se llama? Radiólogo, y me hicieron una, un ultrasonido, bueno, una mamografía, ¿no? Entonces, es como un ultrasonido mamario, entonces, ahí se veía la cosa, y luego, primero que pregunté, ¿cuánto mil? Y me dice, porque aparte yo había visto muchas historias de vida de las artistas, o sea, no había conocido cuánta gente estaba enferma de eso. Entonces, dice, casi dos centímetros, dice, de hecho, uno y piquito, o sea, está chiquitito, y me dijo, Radiólogo, en menos de cinco días ve que te lo saquen. Y yo, no manches, ¿cómo lo voy a hacer? Ni siquiera estaba asegurada, ¿no? O sea, sí tuve seguro y me entendieron muy bien, pero en ese momento, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo que me das cinco días, no? Dicen, no, sí, dice, hay muchas fundaciones, este, si te vas a México te vas a salir incluso sin pagar, ve a tu seguro, el popular, y el INV, lo que sea, para que te atiendan. Bueno, ese día acudimos, ah, porque ahí mismo, como tengo 37 años, bueno, tenía 36, no me podían hacer una mastografía, pero en ese momento me dijo, si te hago la mastografía, sí, o sea, te la puedo hacer porque ya hay un indicador, y con ese te atienden más rápido. Y, bueno, pues me lo hicieron, y ahí, evidentemente, es como el confirmación, porque te dicen, un tumor no es, este, una bolita, una caniquita, o sea, es cuando ya se ve como que tiene para crecer, o sea, tiene raíz, o, o, y es, no es uniforme el círculo, ¿no? Entonces, me dijo, yo sí la veo que es mala, entonces, este, atiéndete. Bueno, me acompaña mi esposo, porque como había chocado, no traía carro, entonces me acompaña mi esposo y mi niña, y mi esposo me dice, como salgas, ahorita que ve a tu cara, yo veo que te dijeron, ¿no? Para esto no salí yo, le salió el médico, y le dijo, ¿puede venir, por favor? No, hombre, y mi esposo me dijo, se me cayeron, o sea, porque no sales tú, y entro yo, y nos confían. Ese día, nos fuimos a la congregación, saliendo de ahí, le llamamos a nuestro pastor, le dijimos, eh, pastor, este, podemos platicar con usted, y si nos puede recibir, y no sé qué. Y hace cuenta que dijo, vénganse, y hablamos con él, y nos dijo, bueno, a ver, primero, tranquilos, nos dijo, de hecho estoy hasta, siento el escolofrío, decía, dice, yo sé que Dios está detrás de esto, o sea, tiene un propósito, y ahorita, o sea, si yo les cuento todo esto, van a decir, pues, ¿cómo va a ser un propósito? Sí, o sea, hasta, de verdad, o sea, hasta cuando alguien fallece, o sea, tiene un propósito, es increíble cómo Dios actúa. Y yo me acuerdo que esa vez me dijo, dice, estoy, estoy con él en la piel así, dice, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y, pues, estoy, todas las emociones. ¿Tú qué sentías? O sea, tú cuando te decía él eso, cuando te dijo al doctor, o más bien, primeramente, cuando te dijeron, ¿tienes un tumor? ¿Qué sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? O sea, ¿cuál fue tu emoción? No sé, a lo mejor, ¿qué dijeras? ¿Por qué yo? No sé, algo. Hay un momento en el que te dicen, quítatela, o sea, para empezar, todo eso es bien difícil. O sea, te dicen, te vamos a revisar, y cuando te van a poner la mastografía y el aparato, y te están tocando el seno, y lo ponen en una placa y tal, en ese momento cuando te quedas ahí, porque dices, a ver, ahorita vengo, voy a ponerle un documento. No sé. Y ahí estaba yo en bata, ¿no? Sin graciela, obviamente. Y dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, empecé a pensar en mi hija, en mi mamá, y dije, ¿qué? O sea, ¿qué va a pasar ahorita? O sea, si es cáncer, ¿me voy a morir? O sea, te empiezan muchas incógnitas. Comenzaste a pensar más allá, o sea, ya te fuiste como al, al sí, ¿qué pasa, no? Es correcto. Empezaste a futurizar. Cuando hablamos con el pastor, en ese momento ahora por nosotros, y yo pido hablar con la pastora, y hay una frase que yo ya la he hecho pública, y ya ahora pacientes, amigas, la toman para sus mamás que están ahorita en un proceso, y la pastora me dijo, mira, tú tienes que aceptar el proceso, más no la enfermedad, para que lo pongas ahí. Acepta el proceso, más no la enfermedad, de todo lo que estés viviendo. Todo lo que estés viviendo tiene un proceso, sobre todo los de enfermedad. Tú tienes que rechazar la enfermedad, porque nosotros nos basamos en, por ejemplo, que la boca tiene poder. Si yo digo, ¿tengo cáncer? Ay, no, ¿tengo cáncer? Ay, tengo, 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 tengo. O sea, tú, o sea, tu organismo lo entiende, lo cree, y así, y pues te da. O, ay, no, es que yo no me quiero casar. Ah, pues así. Y has visto y dices, no, pues es que no me caso. Ah, aguas, la boca tiene poder. Entonces, yo rechazo la enfermedad, sin embargo, acepté el proceso. Y dije, está bien, lo voy a hacer. Porque tienes que, es un momento donde tú decides, ¿sabes qué? Le voy a entrar, o sea, con todo, o de plano me voy y me tiro y me, o sea, y me muero, ¿sabes? O sea, porque es así. Es así. O sea, son cosas muy claves que yo vi. Pues sí. Y, ¿qué te digo? La verdad es algo, pues, difícil, me imagino. Este, realmente, te confieso, yo verte, aunque sea por Facebook, porque a lo mejor no te visito mucho, no habíamos tenido tanto el placer ya nuevamente de estar, este, pues, en vivo. Pero créeme que para mí, enterarme, yo como a lo mejor no soy muy allegada a ti, pero lo poco que yo haya de ti, para mí se fue como un guau, o sea, ¿qué? No, fue algo sorpresivo, fue algo que también, yo, como te repito, siempre vi una persona muy alegre, muy, siempre positiva, y cosas por el estilo. Entonces, yo, fue lo que te comenté ahorita, de que a lo mejor piensas, ¿por qué no? ¿Por qué ella? ¿O por qué habiendo tanta gente? No sé, a lo mejor no, no es por decir, ay, ¿por qué ella? No, no, no. Pero a veces tú dices, ¿por qué ella? O sea, realmente no entiendes. Pero ahora vemos esta parte que dices, a lo mejor es de que Dios tiene algo bueno para ti, lo que tú dices. No, y es que, obviamente ya te explico, ¿por qué? Porque sí te, sí puedes identificar el por qué me mandó esta prueba. O sea, sí lo pude identificar. O sea, yo en mis oraciones, yo decía, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿No? Y cuando decía, bueno, ¿por qué a mí? Sí me pregunté muchas veces, o sea, ¿por qué tratas de llevar una vida bien? Este, tratas de hacer las cosas bien de una mejor manera, de no hacerle daño al de al lado. O sea, tratas en la medida de lo posible de no afectar a alguien. Y si dices, ¿por qué me pasó? ¿Sabes? O sea, sí, sí lo pregunté y sí le decía, ¿por qué? Pero también dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué tengo de especial que no me puede pasar algo así? Y haz de cuenta que, eso que dices de la positividad, y de las cosas, que uno como, como Karina, he dado a conocer, y como soy desde que estaba en radio, y que nada más me encantaba hacer reír a la gente, o sea, eso fue lo que me ayudó. O sea, es impresionante como yo vi que, una vez, una persona, sobre todo cuando te estaba en televisión, decía, es que tú te ríes de todo, ¿no? O sea, yo decía, ¿y eso qué? Y me decían, ¿qué tiene? O sea, ¿se quejan porque me ríe de todo? Pues sí, o sea, la verdad es que sí me daba, o sea, es que lo que te da, te da risa y todo, o sea, ¿y sí? ¿qué tiene? Y una señora, una pastora me dijo una vez, dice, qué bueno que tú eres así, que Dios te da esa gracia, porque no toda la gente es así, no toda la gente te vas a encontrar que les da risa a todo, o que puedan, ¿no? O sea, digo, una cosa es que te dé risa a todo y hagas, vea a una clienta, ¿no? A que te estén mofando, o sea, es muy diferente. Pero sí me ayudó, o sea, sí me ayudó en cuanto a pasar esta prueba muchísimo, muchísimo, porque ya de ahí, ahora ya te vas a enfrentar a la cirugía, y vimos que Dios empezó a moverse. ¿De qué forma? Desde que fuimos, o sea, ese día, era Semana Santa, mira, tengo hasta la fecha, era miércoles de Semana Santa cuando yo me entero del 2019 que yo tuve cáncer, o que tenía cáncer. El sábado de Gloria, que le llaman, ese día fuimos al hospital y yo mandé a mis clientas porque tengo clientas médico, tengo muchas, que me acaban de detectar a una bolita, ¿qué puedo hacer? No sé qué. Era madrugada y me contesta una, me dijo, yo la puedo ayudar. O sea, cuando yo leí eso, dije, Dios, o sea, es Dios, o sea, sí, claro, porque es mi fe, ¿no? Muy respetable, pero yo dije, es que yo dije, sí, es que es Dios el que me está enviando a esta médica y me está respondiendo, yo la puedo ayudar, vengase a urgencias a tal y tal y tal y tal y tal y tal y así fue porque no tenía seguro, porque no tenía en ese momento, o sea, sí estábamos asegurados, pero no estaba hecha el papeleo, hombre, de que hay que actualizar los datos y llevar los papeles y tal, pero gracias a Dios, la verdad es que sí nos aceptaron y yo el lunes de semana de Santa, la de Pascua, el lunes, ya estaba frente al doctor Martín que fue quien me operó y él me dijo también, bueno o mal, aparte es un chulo, o sea, de entrada, es un, o sea, él cuando me dijo es cáncer ni siquiera me afectó, porque de la forma en que te dicen las cosas también es eso, o sea, muchas veces te puedes topar con un médico que te dice, no, pues te vas a morir y hay gente que te dice, mira, o sea, vamos a hacer todo lo posible, pero pues puedes ir arreglando tus papeles, o sea, es bien diferente y él, él me dijo que tenía cáncer pero no sentí feo y él nos hizo toda la explicación, nos aclaró y todo y a mí el personal me dijo, mira, bueno o malo yo lo quito, porque está muy chiquito, dice, ya quisiera pacientes como tú, diagnosticadas a tiempo, cirugía conservadora, yo no, no me quitaron mi seno, por ejemplo, ¿no? o sea, nada más fue de este lado, la bolita, abrieron, quitaron, no hubo afectación de ganglios, me checaron todo lo que vení siendo alrededor y todo eso, en la plena cirugía, nada, o sea, no hubo nada de afectación de tejidos, ¿no? que el tumor le se hubiera esparcido, nada, y eso también, wow, o sea, sí es cáncer, pero no está afectando nada, o sea, sí es cáncer, me revisaron los huesos, me revisaron el páncreas, me revisaron el hígado, me revisaron este, todo, el cuerpo, porque es un estudio, todo lo que te hacen en el seguro, es impresionante, todo, 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 y no tenía nada, o sea, limpia, o sea, nada más es la bolita que me salió, que hablaban de que era emocionante, o sea, muchas personas que tienen creencias, por ejemplo, dicen, es que hubo algo que te afectó, y pues se dio ahí, lo reprimiste, lo reprimí, ajá, algo, puede ser, porque si yo soy una persona que me aguanto todas las cosas, digo, ahorita ya no, no, ahorita sí, yo, ey, mara, ven, o no, sí, o no, yo voy a sentirte bien, no, que no sé, o plancha, le vino, no, ¿sabes? o sea, ya no me detengo, ¿sí? pero sí me retenía, o sea, sí detenía muchas cosas, o sea, sí, sí puedo creer algo así, pero, también, comía muy mal, todo, comía todo lo que alimenta las células cancerígenas, porque aparte de que empecé el tratamiento de quimios y radia, acudí con un nutriólogo, es, la Roby, este, que, bueno, él, por ejemplo, lleva toda la alimentación, y me dice, desde aquí, hasta que te mueras, no vas a comer ABCD, o sea, de plano, todo, y todo lo que yo comía, alimentaba las células, o sea, si yo no me detecto esto, y yo sigo comiendo, y llevando mi vida como la llevaba, o sea, claro que me lleno, y soy de esos casos, que, ay, bien joven, y se murió, o sea, literal, entonces, él es cirólogo, y también, o sea, te revisó el iris, y decía, tenías puntitos, que, dentro del iris, los estudiosos que saben de eso, dice, ahí tenías cáncer, o sea, tenías las manchitas, hoy me revisas el iris, y no tengo manchas, ¿sí? O sea, gracias a Dios. Gracias a Dios, como decimos, dicen por ahí, Dios da las batallas a los mejores guerreros, ¿no? O sea, sí, y realmente, ahí está la prueba, y como tú dices, me ayuda mucho tu manera de ser, porque, creas o no, sí, sí, a mí me ha tocado que, todo es parte también de la mente, de que tú, el poder está acá, y en la boca, como es en lo que hablas, porque, si tú te enfocas, te apagas, y dices, no puedo, no vas a poder, entonces, son como llamados decretos, entonces, pues, así, así te paso, y qué gusto que estés aquí platicándonos, y ahora, me gustaría que también nos compartieras, después de todo esto, cómo cambió tu entorno, o sea, ya de ahí, este, con tu familia, cómo, cómo lo vieron, si perdiste también algunas amistades por esta situación, o al contrario, ganaste más amistades, a ver, platícanos esa experiencia, ese cambio, porque realmente, pues, fue un cambio, sí, pues, la noticia es una bomba, para toda la familia, la noticia es, 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 es un cañonazo, que no te esperas, y que estoy, o sea, provocaba que mi esposo orara todas las madrugadas, y este, yo ya esos pasos, y estaba orando, eh, provocó también que renováramos nuestros votos, o sea, me volvió a decir cuando nos casamos, me dijo, yo estoy contigo, en la salud, en la enfermedad, y me lo volvió a decir, y se notó, te digo, porque muchas pacientes, amigas mías de cáncer, divorcios, las dejaron solas, o van solas a sus tratamientos, y mi esposo, me acompañó, a mis tratamientos, sobre todo los cuatro primeros, que eran los rojos, que con el primero, a los quince días, se me cayó el pelo, así, mi mamá, bueno, pues, fue una noticia muy, muy triste, porque soy la consentida, aunque mi hermana, y mi hermano, muy bien, pero pues, soy la chiquita de la casa, entonces, ya te imaginarás, que, que fue bien, fue bien feo, sí, tuvimos que vender la casa, nos cambiamos de hecho, a donde está mi mamá, a un lado, y lo estamos rentando, digo, juntos, pero no revueltos, porque ya soy mujer casada, pero, este, por ejemplo, mamá, pues, me empezó a hacer la comida, porque no puedes cocinar, porque el momento en que te ponen quimio, es todo, es todo un cambio, porque, como lo dices, y tienes mucha razón, tienes que ir a tratamiento, y el tratamiento es cada mes, o cada 22 días, te tienen que preparar, inyectar, poner el medicamento, y ese medicamento, te causa vómito, diarrea, no puedes tomar ni agua, porque vomitas, a los 15 días, te repito, se me vino mi cabello, yo lo tenía rubio, largo, usaba extensiones también, pero era rubio, ahí están las fotos, ¿no? Este, ¿qué más? La comida, sobre todo, porque no puedes cocinar, ya que te ponen el medicamento, intravenoso, entonces, si tú cocinas, o el calor, eso quema las venas, las médicas, las enfermeras, no cocina, porque se queman las venas, y yo, bueno, entonces, este, pues, no cocinaba, entonces, mi mamá, y aparte la niña chiquita, de tres, o sea, entonces, mi esposo trabajando, pues, ¿quién se iba a tener que cargar? Pues la mamá, entonces, de verdad que, pero todos entraron bien, ¿eh? Todos estuvieron contigo, o sea, todos bien, este, yo creo que la nena también, o sea, cuando no me veía cabello, dice, mami, tu pelo, te va a crecer luego, güey, no, amarillo, te va a crecer amarillo, mami, entonces, son cosas que, o me besaba el coquito, ¿no? o sea, son detalles que, que la verdad, pues, sí los volvería a vivir, son cosas que se quedan, marcadas, y que a ellos también, y de hecho, por ejemplo, ahora, hemos cambiado la alimentación, pero, por ejemplo, si como algo que hay, un cachito, ¿no? de pastel, o cosas así, este, mi esposo me dice, oye, no fue fácil, ah, pues, se recuerda, sí, y es cuando dices, ay, ya no quiero, no, la vez pasa como una pizza, y me dice, no, y se la di a, a suelecito, no tenía que me hacer las cosas, ni modo, solo, es que la cuídense, digo, sí, sí, y terminé llorando, pero le dije, bueno, está bien, se fue muy bien, ¿no? En cuanto a las amistades, fíjate que, eh, hay gente, que hasta ahora, se han acercado, que ya pasó, como que cuando estaba peloncita, o con los pañuelos, y todo, no, o sea, hubo gente que se ausentó, y hubo mucha gente nueva, o sea, gente que no conocía, y literal, me ponían en mis comentarios, en mis audios, en mis videos, no te conozco, pero me inspiras, no te conozco, pero me da mucho gusto que estés bien, no te conozco, o sea, tengo gente de Argentina, gente de otros países, porque me metí a un grupo, de sobrevivientes de cáncer, y ahí, como yo subía tutoriales y videos, y, o sea, no te conozco, pero tal, y en mi cuenta igual, oye, no, o sea, no sé cómo te tengo agregada, yo creo que por el radio, pero, me encanta verte, me encanta, este, oro por ti, estoy orando por ti, ¿no? Los pastores igual, siempre mandando mensajes, y estamos orando por ti, Kali, estoy en el lujo de la alabanza, me encanta cantar, toda la banda igual, o sea, mandando mensajes, estando al pendiente, y aparte yo, no, no me, ¿cómo te diré? No, te pones barrera, no, eres muy transparente, o sea, al contrario, oigan, aquí estoy, miren, ¿no? O me iba al hospital, y yo decía, este, porque ves tantas cosas, porque cuando fui la primera vez a la quimioterapia, es impresionante cuántas personas están padeciendo cáncer, es impresionante, o sea, tú entras a ese pasillo y dices, vienes, volteas, es un filo, ¿no, no? De muchísimas personas, o sea, yo no tenía idea de cuántas personas estaban así, y cuánta necesidad hay, yo me acuerdo que empezaba, que llegué a llevar hasta manzanas a las pacientes, había gente mayor, que se quedan en su tratamiento, dormiditas, porque te noquean, ¿no? De repente te ponen el este y te quedas ahí, llega un momento, como que el espíritu santo baja, noquea a todos, y todos nos dormimos, o sea, porque es súper fuerte, o sea, es químico, y haces pipí rojo y todo, o sea, como si fuera metadleta, o sea, está cañón, pero yo sabía que iba a ser, por mi bien, o sea, porque aparte, un día, el día antes de la quimio, me pongo a ver un video, hoy no hagan eso, ¿qué onda con la quimio? No sé qué, error, porque me dijeron, no, la quimio es mala, no sé qué tanto, y tal, entonces ya vas predispuesto, ya te estás sugestionando, claro, entonces, error, no, o sea, mejor vivirlo, no andes preguntando, porque es mejor, y la verdad es que me fue muy bien, o sea, yo las quimioterapeutas, de verdad que, que decía, gracias Señor, porque es una menos, y me alegraba, decía, ya me toca aquí, perfecto, vámonos, para que acaben con todo ese mugre que me está saliendo, ¿no? o sea, para todas esas celulillas, que se muera, que las terminen a todas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que pues, te digo, me llevaba las manzanitas, y andaba ahí, y andaba tratando de platicar con la gente, ¿no? o sea, así, 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 es menos pesado la estancia, tanto para ti, como para las demás personas, te digo que tienes un ángel, por algo, por algo pasaron las cosas, y sabes que también las enfermeras, bien lindas, este, y si, de hecho, unas pacientes me pusieron la muñequita, porque llegaba con la peluca, porque me arreglaba, o sea, había gente, yo entiendo, o sea, esto es lo que voy a decir, muy respetable, o sea, puede ser que hay personas que dicen, no, pues no tengo ni ganas, y sí, puede ser que no te den ni ganas, pero a mí, a Karina, le funcionó, arreglarse, maquillarse, pintarse, como siempre lo he hecho, modelo de una peluca, claro, esa es la motivación, claro, o sea, yo me iba a quedar pelona, y fui, me hice un pixi, o sea, me hice un corte como este, porque este, este es como de aquí para acá, ¿sabes? o sea, porque estaba pelona, y ya me creció, y es un diseño que yo me hice, pero literal, yo lo tenía largo, entonces me hice un pixi, pues para decir, pues así, pero, me dan quimio, y a los dos días, tres días, me pasaba el flequito este, y dolía, o sea, dolía, entonces dije, no, o sea, si voy a pasar por aquí, que no me duele, entonces lo cortamos, y ya rapada, ya me metí a la baña, y me pasaba el flequito, y se venía todo el pelo, no, 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 eso es horrible, es horrible, pero lo puedes, o sea, lo tratas de ver, de decir, bueno, pero va a crecer, y es por mi bien, o sea, siempre ver lo positivo, es siempre agradecer las cosas, eso te iba a decir, siempre es agradecer, y el agradecimiento, te cambia el enfoque de todo, decir, bueno, gracias a Dios, tengo tratamiento, o sea, no el cáncer, yo no agradecí el cáncer, yo le rechacé el cáncer, pero gracias a Dios, hay tratamiento, gracias a Dios, hay quimio, porque en ese tiempo también, ahorita hay gente que no ha tenido tratamiento, o sea, y yo desde las bendecidas, que decía, no, su tratamiento si llegó bien, y ese es su tratamiento, y te decía, Magda Caína Moreno Orozco, no sé qué, y te lo lee, ¿no? Entonces yo decía, no, gracias a Dios, pero en cuestión de la belleza, en cuestión de lo femenino, yo dije, no, pues sí, entonces usaba mi peluca, y yo me iba así, arreglaba, ¿sí? Entonces eso les daba gusto a las enfermeras, porque yo creo que hasta ellas, también cuando reciben a tanto paciente, tanto enfermo, a gente que igual se va a morir, o gente que igual, y es su segunda oportunidad de vida, pero sabes que yo creo que ellas también, quizás les daba gusto verte, y dicen, ay no, mira, viene Caína y ya, no, es que a lo mejor hasta para ellas, Como a lo mejor, tú misma das la apariencia de que estás terminando, y hasta ellas mismas, como que hasta empiezan a sentir esa, ay pues sí, sí nos va a ir, pero el verte así como que llena de vida, hasta ellas, yo creo que se motivaban, es decir, no, es que ven, transite el positivismo, y la esperanza, y sí, me consta, tienen que ver también en sus redes sociales, súper guapa, y su pañuelo, o en la cabeza, su pañuelo, muy padre, y también con su peluca, entonces tienen que verla, para que la sigan. Exactamente, pero sí ayuda, a mí me ayudó, y por ejemplo, conocí a una paciente, que estaba muy débil, ella se llama Mari, y por ejemplo, la veía yo muy triste, y yo le dije, oye, que, o sea, tratiqué con ella y tal, ¿no? Y les pedí el teléfono, y ahí hice una lista de difusión, y les mandaba versículos, y tal, algo de esperanza, ¿no? Claro. y yo le dije, bueno, por el Facebook, y no, y sí, y no sé qué, y no sé cuánto, así, o sea, tratar de verlo como que estabas como en otro lado, ¿no? O sea, conociendo gente, pero no en un hospital. Ajá. Y me acuerdo que le vi una fotografía, y le dije, oye, estás bien guapa, y yo, ¿por qué no te maquillas? O sea, es que llegaba sin, llegó sin pintura, y aparte, muy demacrada. Dije, no manches, estás bien bonita, o sea, a ver, porque no te, arréglate, y ponte tus chapitas, y así, te va, te va, digo, porque veo que te gusta, a ver, y dice, me encanta arreglarme, pero con todo esto, la verdad es que ya estoy bien de primera, y no sé qué tal. Le dije, pues, hazlo. Si tú la ves ahora, ya lleva sus pelucas, va arreglada, y sí va aquí mismo, pero va con una actitud diferente, y es que eso es lo que te cambia. Si tú agarras, y tomas esto, de diferente manera, entonces dices, ah, no, no, es que hay que echarle a la mano, sí, claro, exacto. Y si, si tú la ves ahora, y te pones a las fotos, y se ve súper diferente, guapísima, y le dije, y sí le pongo, guapísima, y tal. La animas desde acá. Claro, te ves increíble, muy bien, pero ya es diferente. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, me tocó conocerla, y si sirvió algo, pues ya, ¿sabes? O sea, ya sirvió ese granito de arena que yo debí haber dejado en las personas. más, obviamente el tratamiento es importante, el seguir tu dieta es importante, el que Dios me haya sanado, o sea, que haya permitido, que me hayan operado, que haya vendido un tratamiento, y al final, al final, saber que él tiene el control de las cosas. Que aún yo puedo tenerle el mejor tratamiento, y echarle todas las ganas, pero si él me quiere arriba, pues va a ser por el cáncer, o va a ser por otra cosa, ¿sabes? O sea, pero no nos compete. O sea, no tengo por qué preocuparme hasta cuándo voy a estar. Pero sí, de ocuparme, de que cada día que vivo, es lo mejor. Por eso hago mi trabajo con mucha pasión, con mucho gusto, por eso cada, una de las clientas que me permiten atenderlas, y que vienen al salón, yo doy gracias a Dios, la vez pasada, nos pusimos a orar las niñas, acá en el asesoramiento, y dije, Señor, bendice las manos que trabajan aquí. O sea, bendícenos, líbranos de cometer errores, ¿no? Danos gracia, y que todo lo que hagamos sea para que ellas se sientan bien, y que sea una estancia padre, y que todo, o sea, porque no sé si mañana te voy a ver. Así sabe. O sea, es impresionante, Y te cambia la perspectiva. Y hoy por hoy, ellas no me dejan mentir. O sea, me tomo mis licuados, me tomo mis jugos, y ellas hasta me dicen, ¿ya te tomaste tus pastillas? Ah, porque tomo una pastillita, sí, claro. Qué padre, ¿no? O sea, y la comida, y yo estoy ahí, traiganse colación, y traigo fruta, y les compro aquí en el mercado, porque estamos en el mercado, pero, este, aquí no hay pretexto, ¿sabes? Claro. No hay pretexto, y ya no ando comiendo papitas hamburguesas que sí están ricas, y sí comía, y sí puedo comer, y yo lo voy a decir, te lo vas a poder hacer, pero ya no es tu estilo de vida, cuando yo lo manejaba así, o sea, como no alcanzaba, yo ya llegaba, y tenía ya muchas, tenía tres clientas, ahí sentadas, entonces me ponía en papelarlas, y ya estaba diseñando hasta las 12, o sea, ¿quién no se va a enfermar así? Sí, entonces todo eso aprendí, y la oncóloga, la doctora Enrica, me dijo, es bien importante que tú te cuides, tienes una niña chiquita, pero ahorita lo importante eres tú, para que tú te cuides, y tú estés bien, para ella, y para tu familia, entonces, independientemente de todo, tienes que cuidarte tú, y yo le dije, sí doctora, no me cuidaba, no me quería, o sea, aunque yo me arreglaba, y sí andaba muy arregladita, y lo que quieras, pueden ver mis fotos, y yo estaba hinchada, de grasa que comía, o malpasadas, porque eso engorda, o sea, si tú no comes, no crees que no, si tú no comes, es de, ay no, voy a bajar el peso, no hombre, engordas más, aumentas más, y lo que come, luego luego el cuerpo lo chupa, entonces se va, se espada, y no, eso es horrible, entonces, ya no hago eso, yo ya me vengo con mi licuado, o desayunada, o aquí luego luego desayunamos, y obviamente todo un equipo de trabajo, empezamos a trabajar, ellas están haciendo, y yo estoy desayunando, o sea, y ellas también las tengo así, no se me malfacen, no se me malfacen, ¿sabes? O sea, claro, un equipo completo, nada más para el trabajo, por supuesto, porque debe de ser así, entonces ahora sí te puede decir, sí, sí me dio, y gracias a Dios me dio, y para entender, porque yo quiero vivir mucho tiempo, y el tiempo que Dios me dé, o sea, mucho tiempo te haré hasta donde Dios diga, pero el tiempo que me dé, lo quiero hacer como a él le hubiera gustado, o sea, como a Dios le agradan las cosas, con excelencia, hacer las cosas, pues de bien, de buena manera, sin queja, o sea, así me gusta, a mí me gusta ser así, y es lo que he aprendido, y es lo que quiero que ellas hagan, y yo siempre les digo, ustedes no se peleen con las clientas, ni se peleen con ellas, ni se quejen de nada con ellas, cuando se vayan, ya me dicen, oye, Karen, es que aquí está, me dijo que les hagan, oye, Karen, no sé qué, ¿sabes? Pero es ya cuando no están, la gente no tiene por qué saber, ni si tú estás triste, si tú estás enojada, si nada, todo lo negativo no tiene cabida, oye, Karen, y por ejemplo, ¿cuánto? Me mencionas que fue el año pasado, entonces, ahora platícanos la parte, ¿cuánto tiempo lo viviste? ¿y cuándo fue cuando tocaste la campanita, que ahí vi tu video? Eso fue con el tratamiento, recibí cuatro quimios rojas, y cuatro blancas, las cuatro rojas son las más fuertes, que son rojitas, como culé, son rojitas, y son tratamientos cortos, saliendo los que a mí me prescribieron, y cuatro blancas divididas en doce quimios, semanales, entonces yo iba a mi quimio semanal, y decían, te van a dejar las defensas, no vas a poder trabajar, no hombre, yo iba a la quimio, y al otro día, yo ya tenía una cita de corte, de tinte, así, es que el trabajo, la actividad, o sea, la terapia ocupacional, también es muy bueno, esas personas, que se van a acostar a su casa, después del tratamiento, no, pónganse a pintar, pónganse a dibujar, a tejer, si tienen un trabajo, en el cual puedan, vayan, porque eso ayuda muchísimo, si yo agarro, yo me voy a la casa, y me enfermo, o sea, la pena contingencia, y dije, no, 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 o sea, perdón las autoridades, pero yo sí, estuve trabajando aquí, con puerta cerrada, con cubrebocas, no, y con gel antibacterial, y de clientas así, apartaditas, pero sí, no, 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 porque eso es malísimo, que te vayas a tu cama, te acuestes, yo me enfermo, bueno, a mí, lo repito, a mí, me sirvió, que fuera así, la teoría fue ocupacional, que estuviera trabajando, y, este, y que no fuera así, que te estás, este, en casita, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí contesté? Sí. Ok. Oye, y bueno, este, ahora, en este momento, ¿cuál es tu perspectiva, de la Karina Marno de antes, a la de ahora, en cuestión a, bueno, ya mencionabas mucho, que ya ahorita cambiaste mucho tus hábitos, este, pero ahora, ya, si returizamos un poco, ¿cómo te visualizas? ¿Cómo, cómo te ves? ¿Ves a tus niñas grandes? ¿Te ves siendo abuela? Platicanos un poco, ¿cómo te visualizas? Pues yo, mi mamá ya no sabía mostrarlo cuando estábamos chicas, mi hermana y a mí, yo quiero así una cadena de, de este tipo de salones, así como este, así, visualizada en, en, en mi trabajo, así. como, como tengo una nena, no sé si voy a tener otro bebé, porque por el, el tumor que me quitaron, me dijeron que, eh, captaba hormonas, entonces, ¿qué hago? Es con las vitaminas, y, pues, quiero tener otro hijo, y tal, a menos que tenga, o sea, a menos que tenga un, que tenga un tratamiento, adecuado, entonces, la verdad es que ahorita lo descarto, ¿no? Pero tengo a mi niña, y a veces Dios, y si me dijo una chava, ¿sabes qué? Este, pues tienes, ya, ya eres mamá, ¿no? Entonces, la oportunidad, claro, y, aparte Dios tiene la última palabra, o sea, es lo que te digo, algo ahí, y Dios me lo manda y, ¿no? Bueno, y, este, pues si añoro, ¿no? llegar a, a, a mayor, este, con tus cadenas de salones, puede ser, grandes, también, este, me gustaría, así, disfrutar, o sea, de lo que uno está haciendo ahorita, de los ahorros, o de, del cochinito, que puede uno estar haciendo, mis propinas, que las ahorro, todas mis propinas las ahorro, este, pues viajar, ¿no? cosas así, pero, también, por ejemplo, me gusta mucho, lo que hacemos en la iglesia, me gustaría, por ejemplo, estar en, o sea, sí, permanecer, como, cantando, sirviendo, a lo mejor en otras áreas, también, estar dando clases, cosas así, alguna vez, una persona me dijo, o sea, de transmitir, o de hacer conferencias, ¿no? y también, ¿por qué no? digo, se va a escuchar así, ya te digo, bien jalado, pero, hay gente, hay chicas, estilistas, que me han dicho, ¿por qué no me enseñas a hacer mitches? cuando yo tengo muy poquito, ¿eh? así, y yo digo, pues también puede ser algo así, o sea, te estoy hablando de, de cuatro cosas diferentes, ¿no? pero que me gustaría lograr, sí, y que sí, que sea, o sea, transmitir, por ejemplo, se me ocurre, una conferencia, pero aparte con un mensaje, pero aparte con, ¿no? o sea, este, con una tipo ex, con belleza, ¿sabes? o sea, pero que haya un mensaje, de, de superación, o sea, de ese tipo de cosas, me gusta, ese tipo de cosas, de hecho, aquí, por ejemplo, tengo cápsulas de radio, que yo hice de hace mucho, y la idea es de que estando en el salón, tú estés escuchando, una cápsula, o sea, que te deje algo, un mensaje, ¿no? o sea, ese tipo de cosas, lo sueño, añoro, si Dios quiere, pues lo hacemos. Pues déjame decirte que ya comenzaste, con este mensaje, y es una mensajera de fe, y pues ya creo que con este, esperamos, este, llegar a mucha gente, porque realmente, pues tu historia, me llegó, es que a muchas personas, les va a llegar, y sí, para que seas una, sigas siendo una inspiración, Kari, y bueno, pues para finalizar, qué mensaje, en esta cuarentena, porque estamos en una situación difícil, y muchas personas, nos cerramos, o se cierran más, en que, ah, pues no puedo salir, o se excusan, a lo mejor, va a ser tu experiencia, y ahora esta situación, a la sociedad, tú qué le puedes decir, sabes qué, no sé, algún consejo, algún, veo que, tú lo que me comentas, es compartir, compartir todo lo que sabes, tu conocimiento, si algo le puede ayudar a alguien, tú como que, eso, para ti es, además de enseñar, te encanta, te encanta compartirlo, entonces ahorita, más que nada, por la situación, en la que estamos pasando, que tú nos digas, que a la sociedad, lo que quieras, algún consejo, algún, este, pues saben que, no se detengan, yo sé que ya nos lo dijiste anteriormente, pero ahorita, con esta situación, qué nos puedes, este, aportar, en base a tu vida, tu experiencia, con el tema, que estamos viendo actualmente, yo creo que les puedo decir, es que, ahí te va, digo, tengo que ser responsable, no, porque les digo, no, ustedes, pero bueno, yo creo que, lo que tenemos que hacer, como mujeres, nosotros como mujeres, somos el corazón del lugar, entonces, si tú como mujer, te levantas, enojada, con el pie izquierdo, ¿no? digo, si ese es todo lo de la cama, pues mi amor, pero es, a lo que me refiero, es que, si te levantas con la queja, con, con el desánimo, toda tu casa, y lo puedes percibir, toda tu casa, hasta la mascota, o el perro, están en manos, entonces, yo lo que les puedo decir, es que aprovechen, cada momento, y que se ocupen de las cosas, por ejemplo, y si no es que estoy en la casa, pues aprovecha, porque ya va a haber tiempo, ya, ya cuando se acabe, ya no va a haber tiempo, de estar en la casa, ¿no? o sea, ya, ya se acabó, entonces ya, a la rutina, una, dos, agradece todo, bueno, ahorita no estoy trabajando, pero pues gracias a Dios, si no te falta de comer, hay grupos de trueques, que me estoy haciendo varios trueques, trueques de servicios, hay chavas que vinieron, y me trajeron, esa maceta, donde estás, que está muy bonita, te hicieron un servicio de lavandería, ropa, esta es un trueque, o sea, hice unas mechas, y me dieron la mitad del dinero, y una blusa, o sea, hiciste cosas nuevas, no, en la vida, había hecho eso, en la vida, y dije, ¿cómo voy a hacer? y mi esposo me dijo, oye, hay que pagar la renta, y tú con el blusa, y todo, ya tengo su regalo, lo consiguió, eso, eso es lo que, lo que mordió, pero, a lo que voy es que, agradecer las oportunidades que tenemos, o sea, y si tenemos que reservarnos ahorita, y guardarse, y tal, pues hay que hacerlo, pero hay que evitarlo, ver lo negativo, tratar de ver las cosas del lado positivo, un señor, de los que conocí en la quimioterapia, le decía, pues es que yo estoy aquí, y pues aquí vengo, y así, todo bien desanimado, y le dije, oye, usted es casado, sí, y por qué está, o sea, cómo es que está aquí, por qué tiene el tratamiento, o sea, por qué está recibiendo el tratamiento, usted está asegurado, o su esposa, no mi esposa, le dije, mire, pues de entrada hay que darle, gracias a Dios, de que su esposa tiene seguro, y usted está recibiendo el tratamiento, dos, qué bueno que usted está aquí, aprovechelo, duérmase, sí, o sea, piense en cosas que a lo mejor no tiene tiempo a veces por estar trabajando, y que no lo puede hacer, digo, piense en eso, y de entrada, dele gracias a Dios por la esposa que tiene, porque ella está trabajando, está allá afuera, y usted está aquí, y nada más está así, con la mano, recibiendo el tratamiento, sí, y me dijo, si es cierto, ya cuando me fui, ya lo dejé en el dormidito, y me dijeron, no, porque sí, y dije, no, pues qué bueno, pero sí, es como verle el lado positivo, ¿no? Por ejemplo, cuando te planta un cliente, te dicen, ay, oye, este, o que de plano no te hablo, yo cumplí con estar aquí, si no vino, ni no, se la pierde, y aparte cuando te, yo prefiero que me planten aquí, yo les diga, no puedo, ¿no? Entonces, cuando te planten, yo digo, bueno, gracias a Dios que vuelvo, y aprovechamos, cuando no hay clientes, empezamos a ordenar, ahora, este, o los otros, este, muestrarios, y tal, o sea, aprovechas el tiempo en algo, aprovecha, exacto, entonces, yo creo que el mensaje, es, aprovechar cada uno de los momentos que tienes, y si estás con, con tus hijos, yo sé que, yo, yo entiendo, las tareas y todo eso también, yo estoy súper de desacuerdo, y tal, pero también he visto a mi niña más, y me da gusto que aunque a veces la traigo, y le está viendo el teléfono, o la pongo a dibujar, píntame las oñas, y está ahí mandándola a todas, ¿no? Pero digo, mira, estoy con la niña, o sea, la estoy viendo más, estoy disfrutándola más, ¿sí? No, le echo el ojito, eso está bien, y ya, entonces, yo creo que siempre, es agradecer a Dios, por todo lo que tenemos, y lo que no tenemos, igual, porque eso te hace ser mejor, te hace tener aspiración, a crecer, y a, hacer las cosas bien, y siempre tratar de ver eso, el lado bueno de las cosas, y creer, ¿no? o sea, si te llegan con algo negativo, decir, a ver, qué intención tiene, o sea, me va a servir, o no, claro, tomar lo que te sirve, y lo que no la va a servir, exacto, hace rato me preguntabas, de lo de la campana, la campanita, fue porque terminé, el tratamiento de radioterapia, me dieron quimio, y me dieron radioterapia, porque no me quitaron el seno, entonces tenían que complementar, y después de las radioterapias, que ese tratamiento, es lo más padre, porque es una camilla, te sientan, y está un, un, en el techo, un mural, padrísimo, o sea, yo cuando, yo decía, mira qué padre, o sea, ¿sabes? y si tú preguntas, hay pacientes que dicen, ay no, pues te ha de quemar, y te ha de afectar, ¿sabes? O sea, lo negativo, ay no, o por ejemplo, llegan a pacientes, ay sí, te fijas bien, porque me has estado, este, lastimando, yo digo, no, pues desde que llegas, estás con actitud mala, pues te van a picar, y este, de verdad, neta, tengo clientas, que han llegado, y dicen, ay, pero si miren, de esas que vemos, en los, en los, esos videos, de, o sea, de broma, que hasta el estilista sale, le está lavando la cara, es porque hay gente que es así, que es que joda, o sea, el perdón, pero sí, o sea, es que me estás así, o es que me estás jalando, es que no sé qué, pasan mal las cosas, o sea, es con las que te, de verdad, dices, de tú que pasa, pero es la vibra, exactamente, es la, es la negatividad con la que estás haciendo las cosas, entonces, pues no, no fluye, no fluye la bendición, entonces eso tienes que rechazar, rechazarlo, y decir, no, no, mejor lo bueno, lo positivo, así, y tomar las cosas así, digo, yo, padecí el cáncer, pero te digo, yo digo, gracias a Dios, y yo, en la de la campana, dije, estaba en la máquina, y ahí está mi vida, y lo dije, estaba ahorita en la máquina, y le dije, gracias a Dios, porque con este tratamiento, también, ahora me siento mejor, adelgacé, ¿no? o sea, también ya mi cáncer, ¿viste todo lo positivo? Todo, todo, adelgacé, me siento mucho mejor, cuido mi alimentación, porque ahora mi niña, también come lo que yo ya como, ¿sabes? Entonces ya la generación ahí va, porque como en mí brotó un tumor, yo no tenía antecedentes, pero en mí brotó el tumor, entonces la pequeña, hay que cuidarla, no declaro que lo tenga, porque aguas, ¿no? Si yo estoy, fíjate, ese es un claro ejemplo, ay no, que mi niña no le vaya a pasar nada, porque como yo ya lo tuve, ella lo va a tener, en ese momento cuando yo digo, lo va a tener, pues se cumple, entonces no, es, no, hay que cuidarla, hay que estar al pendiente, para evitar, y sobre todo con la alimentación, de que no le vaya a dar, ¿sí? O sea, esa es, esa es la forma en la que yo diría, que hay que tomar las cosas. Muy bien, pues muy padre el mensaje que nos deja Kari, y pues bueno, un poquito en resumen, en la cuarentena, lo que nos menciona, es, pues que aprovechemos el tiempo, yo creo que las cosas pasan por algo, así como a ti te pasó esta batalla, yo creo que esta batalla, que todos estamos viviendo, también es por algo, y como tú dices, vivir el día a día, siempre haciendo todo lo mejor que podamos, y pues te agradezco muchísimo tus palabras Kari, y pues bueno, yo venía preparado, porque desde, yo me acuerdo, que le traía un regalito, desde que estabas en el salón, en el otro, que la conocí, porque ya se cambió, este, y desde en cuando le decía, oye, te encuentro, te encuentro, no, 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 que sí, que te lo paso, que no, entonces, la tenía en el mensaje así, fácil, desde, ah, pues cuando sonaste la campanita, creo que fue un año pasado, sí, entonces yo dije, ¿cuándo? entonces, ahora sí, les presento la oportunidad, y dije, bueno, ya lo tengo ahí, y pues bueno, aquí te, te doy un pequeño detalle, este, ojalá que te guste, ay, qué bonito, sí, ese es, este, por parte de, mire, pero tiene el símbolo, exacto, ese es para, para, una guerrera, que venció, el cáncer, qué bonito está, eh, si se ve, si se alcanza a percibir ahí, qué chulo está, es para ti, especialmente, muchísimas gracias, es una, una cucharita muy, ahí está, en cuanto a la vi, dije, es para Cari, muchas gracias, no, qué linda, qué linda, te agradezco, sí, me acuerdo de ese, sí, ¿te acuerdas? Sí, traíamos ahí el mensaje, y por una u otra cosa, no, pero mira, como bien decimos, también las cosas, las pone Dios, en el, en el momento correcto, y pues ahora que nos tocó estar aquí contigo, dije, no sé, me va a pasar darle ese detallito, que es de que no lo tengo, eso fue para, como un regalo para ti, por haber luchado, como lo hiciste, y pues por ser la inspiración que eres, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por darnos, este, la oportunidad, por habernos dado la oportunidad, mira, aprovechando la cuarentena, cuando venga, yo también le tengo un regalo, es que me gusta, a mí me gusta mucho regalar, muy bien, mi mamá me dice, tú todo regalas, que tiene mamá, todo se regresa, y triplificado, sí, entonces, este, las clientes cuando vienen, mira, lo voy a pasar para que lo muestres, aquí lo voy a mostrar, aquí de este lado, les damos, un obsequio como es, es un gel antibacterial de bolsillo, ok, y tu cubrebocas, por si no traes, ahí está, ay, miren, es reutilizable, exactamente, y en rosa, para todas las chicas, mi salón es blanco con negro, pero tiene acento, en rosa, entonces, muy bien, para que lo tengas, y también, recíproco, ay, muchas gracias, aprovechamos entonces el espacio, para que vengan al salón de Karim Moreno, claro que sí, pues bueno, ahí lo pueden seguir en sus redes sociales, y pues bueno, nuevamente, te agradezco mucho, esta sección, gracias a todos ustedes, por haber visto este video, la verdad, nos complace mucho, haber tenido una invitada, como fue Karim, y pues síganos grabando, con más videos en Compis en Círculo, ¿sale? y pues aquí tenemos, a una mensajera de fe, muchas gracias.